Voy buscando una lady, como tú la quiero a ti Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviar de flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti, soy yo no hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso en la boca Sueño con tocarte, quítate la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer, que seas mi mujer Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviar de flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y esto es el cano Boxer DJ Trabajando con Dios Ya es retro Voy buscando una lady, como tú la quiero a ti Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviar de flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Un ato es atraerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso en la boca Sueño con tocarte, quítate la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer, que seas mi mujer Quiero que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady, como tú la quiero a ti Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviar de flores, en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y esto es el cano Boxer DJ Trabajando con Dios Caer de pro No, 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 no